Bien, vamos a empezar el siguiente nivel de Monument Valley. Aquí estoy ya con el iPad conectado. Este es el nivel del laberinto. Y vamos a ver qué nos depara este nivel de este juego. Un segundito, voy a mover un poco esto. Tal vez hace un tantito de ruido. Ahí estamos. Ok, empezamos. Está cargando. A veces se tarda un poquito más en cargar. No siempre entiendo por qué. Pero bueno, vamos a ver el laberinto en el que Aida conoce al tótem. Entonces por aquí abajo tenemos este como poste que podemos mover. Y ahí que podemos subirnos y avanzar. Luego subir esas escaleras. Y luego no sé para dónde ir. Ah, ok. Esto es probablemente el famoso tótem. Estos otros postes como que se van bajando. Y ahora... Ah, ok. Vamos a poder mover a Aida hacia este... Como botón activador. Y esto está subiendo. Vamos a ver a dónde nos lleva. Ok. Aquí supongo que tenemos que avanzar junto con el tótem. Y activamos este segundo botón. Ok, esto gira. Luego podemos avanzar hacia abajo y luego a la derecha. Ah, ese no es otro sentido. Hacia abajo, ok. Y luego a la derecha. Y podemos caminar hacia el botón que está aquí. Perfecto. Luego supongo que tengo que volver a subir al tótem y moverlo a la izquierda. Para luego descender al botón y activarlo. Aquí... ¿Qué podría ser? Algo se movió. Entonces... Ah, ok. Si me quito del botón el tótem, tal vez lo puedo mover hacia abajo. Y luego volver a activar el botón para que ese tótem suba con esta activación. Y luego lo puedo pasar hacia la izquierda. Eso. Eso me permite subirme a las escaleras. Luego volver a subir al tótem. Y... Vamos a ver qué pasa aquí. Ok. Movemos esto para la izquierda. Ahí podemos activar otro botoncito. Y ahí se activó como un puente. Entonces... A ver. Vamos a mover el tótem. Por acá. Por acá. Ok. Ok. Entonces tengo que mover únicamente el tótem. Sin Aida. Luego el tótem subió. Y luego... Ok. ¿Qué podemos hacer ahí? Ah, ya vi. Esto se puede convertir en un puente. Puedo cruzar de este lado. Y entrar en la puerta que está aquí arriba. Entonces... Bueno, supongo que este es el famoso tótem. Del cual vamos a también tener bastantes cosas en el juego. Este nivel tiene como texturas de sonido muy constantes. Como una especie de drone. Sonidos ahí. Que aparentemente no cambian mucho. Y esto se pone interesante. Hay una palanca. Aquí a la izquierda. Vamos a ver qué hace esa palanca. Esa palanca gira. Esta escalera. Ok. Entonces tal vez le podemos dar la vuelta. Y ahora puedo subir a la escalera. Y esto me podría permitir... Activar esto y girar el tótem. Ahí se activó una luz arriba en la torre. Ahí me puedo regresar con el tótem. Y ahora sí. Con todo y tótem podemos irnos a este lado. Activar otro botón. Esto está extraño porque tal vez me tengo que mover. Luego activar el botón de este lado. Pero aún así me falta activar el botón de aquel lado. Y no entiendo cómo va a ser esto. Entonces a ver. Vamos a intentar de este lado. Ahí está. Uno de los dos. De las dos luces activadas. Y no sé si con eso puedo mover el tótem. Ya está. Lo giramos para arriba. Perfecto. Uy, uy, uy. No. Al revés, al revés, al revés. Vámonos de... Regreso. Ok. Ya está. Me estoy confundiendo. Listo. Creo que ahí estamos. Ya se activaron los dos. Y... Y... Esa torre está desapareciendo. Se está yendo hacia abajo. Y vamos a ver qué sigue. Aquí abajo tenemos de nuevo una como manivela. Supongo que tenemos que transportar cosas de un lugar a otro. El tótem se puede ir hacia un lado. Luego, Aida la puedo llevar al lado izquierdo, al extremo izquierdo. Y seguramente con esta perspectiva podré llevar el tótem aquí a la izquierda para subir. Eso. Ya puedo cruzar de este lado. Ya puedo cruzar de este lado y activar este siguiente botón. Muy bien. Ahora... ¿Qué pasa si bajo? Ahí hay como una especie de grúa que puedo subir. Vuelvo a subir esa grúa. ¿Qué tal si pudiera subir el tótem en esa grúa? Ahí me falta más altura como para llegar hasta la puerta. Entonces se me ocurre que tal vez subiéndome al tótem o subiendo a Aida al tótem... A ver... Eso. Si bajo esto ya puedo mover el tótem para acá. Y lo logramos. ¡Oh! Y esto sigue. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Este botón grande generalmente ya es el fin del capítulo. Vamos a ver qué sucede aquí. Se quita el sombrero. Y la figura del capítulo anterior... Era un poquito más simple. Aquí se convierte como una especie de estrella. Y vamos a ver qué sucede aquí. Se ve muy interesante toda la textura del agua con estos triangulitos de colores azul. Esto es como una... Como una barcaza o algo que está avanzando. Y ahí viene el tótem también. Todo parece indicar que este nivel ya... Esto es el final, pero vamos a ver qué sigue. El tótem se está hundiendo. Eso no es bueno. Tal vez no es tan malo. Parece que ya terminamos este nivel. Me adelanto. Posiblemente esto ya fue el nivel 6. Sí, correctamente. Esto es el final del nivel 6. Y con eso le dedicamos unos minutitos a este fabuloso juego de Geometría Imposible. Con el personaje principal, Aida. Que está recorriendo estos mundos de laberintos y demás. Entonces, pues bueno. Muy bien. Terminamos esto. Seguimos en el próximo video con el 7. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos muy pronto. Sale. Bye.